Para el caso de una fusión par e impar, yo lo que les pido a veces a la gente es que usen digamos un poquito su parte visual, e imagínense que el eje Y es un espejo, que pasa cuando tienen un espejo, la imagen es simétrica con el mundo real, cierto fue eso, o sea la distancia que está todo el espejo es la misma distancia que está el reflejo tuyo al espejo, si no estás viendo el espejo siniestro la película es un espejo. Pero legalmente la distancia tuya al espejo es la misma del espejo a la imagen óptica, hay simetría, entonces cuando es para, es para que algo haga esto, vamos a poner un ejemplo medio loco, algo así, y no porque sea egocéntrico que todavía parezca una doble idea de Will, sino es por la toalla, siempre hay un comentario estúpido de la clase, Validad, imagínate que en Y cada punto está a una misma distancia del eje Y, hay simetría, ¿lo ven? En otras palabras, si lo quieres ver como una hoja de papel, imagínate que esto, tú lo doblas hacia acá y se monta desde encima de la otra gráfica, se dan cuenta que si este pedazo lo doblo para acá, queda montado sobre este lado, Entonces, para saber si una función es par o impar, lo único que significa es que haya simetría con el eje Y, una función par entonces, el resultado de un valor en X positivo, por ejemplo, vean esto por favor, este valor aquí, llamémoslo X1, me generó este resultado en Y, ¿si? Y este valor aquí, y este valor aquí, X2, me generó este resultado, el mismo resultado en Y, de por sí no es inyectivo en una función par, ¿no? Bueno, si una función es inyectiva, ¿se acuerdan que dos valores en X no me pueden generar el mismo resultado? Teóricamente, una función par no es inyectivo, punto. Dos valores distintos, y X1, veanlo aquí, X1 sería X2 pero con el signo contrario, X1 y X2 son distintos, ¿ya aclaro eso? Son distintos pero con el signo contrario. En otras palabras, el valor absoluto de X1 es igual al valor absoluto de X2, que fue de hecho el ejemplo que puse hace rato de función inyectiva. Bueno, detalle entonces que la teoría para una función par te dice lo siguiente, el valor de la función evaluada a un X1 tiene que ser igual al valor de una función evaluada en el subnúmero pero con el signo negativo, el signo contrario. O sea, aquí tengo X1, aquí tengo menos X1, ¿ya aclaro? Son opciones que el X2 es menos X1. Función par, aplico esto. ¿Cómo hago teóricamente para saber si una función es par? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse hace rato? Era 4X al cuadrado más 3, ¿no? Tú haces lo siguiente, déjame ver quién es F de X1. Sustituye 4X1 al cuadrado más 3, déjame ver quién es F de X1. 4 menos X1 al cuadrado más 3. Pero va a ser negativo, no estoy por resultado, es positivo. Dos valores con signo contrario me generaron el mismo resultado. ¿Vean claro eso? Dos valores idénticos pero con el signo contrario generaron el mismo resultado. Esto significa que la función genéricamente ya está demostrada que es par. ¿Por qué? Porque esto tiene que cumplirse. Si metría entonces con el eje Y. Si por ejemplo, me pregunto, ¿demuestra qué tal función es...? Demostra que la función tal es par. Exacto. ¿Tengo que hacer lo de Ken o lo de la verdad? Esto es eso. Tengo que hacer eso. Esto. Ahora, si tú quieres demostrar al profesor, que eres el papá de los de la nueva, tú quieres hacer y la feca ahí para que no le quede ninguna duda en el trabajo de la razón. Pero uno solo nos resta y hace... No, la gráfica no te gusta nosotros. Ella tiene que demostrarse lo genéricamente de esta forma. ¿Quedo clara la paridad? Entonces, gráficamente, si metí con el eje Y. El eje Y es un espejo. Si doblas la hoja, se monta del otro lado. ¿Y si pones... FD3? ¿La FD3 es una función par? ¿FD3? Es que me recuerdo que en el último parcial le pusieron una N así de paridad y no lo pillanaba todo. ¿FD3? O sea, era como demostrar que una función fuera par. Y el tipo dijo que si tú ponías la FD3, era en cualquier lado hacer... Era depender a la función. No, 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 no. Para demostrar si una función es par, tú colocas el mismo número con el signo contrario, y si te da el mismo signo, es par. Si te da distintos valores, para signos contrarios no te da el mismo valor, significa que no va a haber simetría, son dos números distintos. Cuando tú dobles la hoja, van a estar montadas, son dos gráficas diferentes. Si lo queremos ver así gráficamente. ¿Están clas? Vamos a hablar de imparidad. Vamos a ver si una función es impar. Y primero voy a darle la técnica gráfica, para después venirnos para acá. No, no, dale más, estamos en el cine. Ajá. Ok, imparidad. Paridad le dije que era simetría con el eje Y. Dobla para allá y tenía que estar montada. ¿Cierto? Imparidad, si yo lo doblo, no está montada. ¿Cierto o no? Imparidad es esto. El valor que tú tomas en X, aquí X1, me va a generar un resultado en Y. Vamos a llamarlo Y1. ¿Vale? Pero si ahora yo tomo el X1 con el signo contrario, por ejemplo aquí, sería menos X1. Detalle es que el resultado, aquí sería entonces, en este caso, este valor en Y es pero negativo. Imparidad es como simetría, ya les voy a decir cómo se doblaría la hoja, para ver si es simétrica con una imparidad. Observen que el valor en X me va a dar un resultado positivo, pero si agarro el menos X me da el mismo resultado, pero con el signo contrario. Ahora, ¿cómo se escribe eso matemáticamente aquí? Si la función la evalúan en el X1, observen que esto sería F de X1, ¿no? Y este valor es F de X1, pero en la parte de abajo del eje Y, por lo tanto negativo. Imparidad es agarrar la función en X1 y el resultado, si agarro el otro valor con el signo negativo, si la función la evalúan en el negativo de X1, va a ser el mismo resultado, pero negativo. Aquí, perdón, que es menos... F de X1 es igual a menos F de X1. El valor en X1, vaya a ser el final del mismo resultado. X1 me va a generar un resultado. Si agarros ese valor negativo, el resultado que me va a generar es el opuesto a este. Entonces ve que esta función la evalúan en el negativo, tiene que ver esto. Ahora, si este pano me está dando negativo resultado, creo que me tiene que dar entonces positivo. O sea, tiene que cumplir la simetría en este caso. Consideren aquí que si yo coloco un X1 y un X2, ¿cómo me quedaría el ejercicio? Si coloco X1, me quedaría 5 raíz cúbica de X1 menos 2. Esto hay que hacer así de forma genérica. Ahora, si agarro este con el signo negativo, sería G de menos X1. Entonces veamos de cuánto me da es 5 raíz cúbica de menos X1 menos 2. ¿Se acuerdan que la raíz cúbica de menos 8 llega a menos 2? Tú sacas la raíz cúbica de 8 y luego le pones el negativo. ¿Cierto? La raíz cúbica de 8 es 2 y le pones el negativo. Aquí este negativo por ser raíz cúbica yo lo puedo sacar de aquí de la expresión. ¿De acuerdo? Mejor aún, vamos a hacer algo. Para que den la imparidad con la raíz cúbica, ¿sabes? Si lo multiplico por 5 es diferente. Pero va a ser más genérico todavía. Un ejemplo así, 5 raíz cúbica de X. Si tú colocas el X1 y el X2 y el X1 negativo, después de que el resultado de esto, voy a escribir lo mismo aquí pero es para que se vea la diferencia. Y este negativo me va a quedar aquí fuera. Este es el resultado en Y cuando tú colocas un número cualquiera. Y el resultado en Y cuando colocas el número negativo es el mismo pero con el signo no claro. Para saber si es impar, esto tiene que cumplirse. Genéricamente, si tú pones un número y luego lo vuelves con el negativo, los dos resultados en Y tienen que ser iguales pero con signos opuestos. Punto. Para saber si es impar. Gráficamente, esta vaina la doblas ahora dos veces. Para saber si era par, doblamos con Y. Eso vamos a hacer un momentico. ¿Cómo queda la gráfica si yo doblo en Y? Esto quedaría aquí. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ahora, observe que Hugo, al girarlo para acá me queda la gráfica aquí montada. Y cuando la doblo hacia abajo queda montada sobre esto. Para saber si es impar, si lo que haces gráficamente le haces un doble es doble. Doblas en Y y luego doblas en X y tiene que quedar montada una sobre otra. Eso se está generando esta condición. Y eso lo vamos a conectar al pelo cuando veamos la gráfica del seno y el coseno. La función seno es impar y el coseno es par. El problema de funciones trigonométricas. ¿Qué va a ser en este caso? ¿Y más alto en el caso de la roya? Doblemente. Si, en el examen de este mundo con una ojita hacia el lado y doblando la vaina y quiere. ¿Esto al final es...? entonces si quiero si quiero saber si es par los dos resultados del mismo valor del signo opuesto tienen que ser igual si quiero saber si es impar los resultados de los valores en X con signos opuestos tienen que ser también iguales pero con signos opuestos esta para este caso si es impar va a ser inyectiva siempre esta no es inyectiva esta va a ser inyectiva una función impar es inyectiva ya al tener la paridad o imparidad podemos afirmar si es inyectiva o no si la paridad entre qu Cock O'o la persona o la persona que me ha gustado es una solución el consumo de la sistema que es интересua que va a ser inyectiva la cantidad de para